Hola Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal César? Pues mira, estoy aquí trabajando un ratito, ya sabes, pero bueno, mira, te he contactado porque como bien sabes, hace un par de meses tuve un problema con unos clientes de traspaso de fondos, que sus brokers no les dejaban sacar el dinero y demás y hace un par de días, pues me vino otro cliente casualmente comentándome el mismo problema entonces como veo que hay un poco de incertidumbre acerca de este tema y luego por no tener los conocimientos necesarios, surgen problemas con el broker pues ¿qué te parece si hacemos hoy una pequeña charla para todos nuestros clientes, suscriptores sobre pues toda la verdad, sobre las malas prácticas de los brokers de Forex? Ok, perfecto César Vale Francisco, pues si te parece, podríamos empezar por el tema de los sprits porque es un tema que yo he visto que muchos clientes se decantan por un broker por ver un split fijo, un split bajo y demás y bueno, los que estamos en el sector profesional, como bien sabes no es todo lo que reluce entonces, ¿podrías comentarnos un poco sobre la verdad de los sprits? Sí, bueno, primero hay que decir que el split fijo en sí no existe el mercado se mueve por oferta y demanda y cuando hay mucha demanda en un precio determinado y hay poca oferta pues eso hace que el split se amplíe para poder realizar una operación por lo tanto, eso ocurre continuamente los sprits realmente están siempre moviéndose de hecho, cuando vemos que hay noticias importantes macro que afectan mucho a una moneda determinada en esos momentos hay una ampliación de sprint bastante alta los brokers que ofrecen sprint fijo lo hacen por su cuenta y riesgo porque pasan todas sus operaciones a través de la mesa de dinero de su mesa de dinero y evidentemente no están mandando las órdenes al proveedor de liquidez suyo por lo tanto, se ahorran el pago de una comisión lo que hacen es cruzar las operaciones entre sus clientes y por eso pueden ofrecer ese split fijo pero bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque realmente esa operación no va al mercado entonces, por otro lado, cuando hay operaciones cuando se está operando en momentos de noticias el mismo broker que te ofrece un split fijo te lo pasa a móvil y te lo mueve con lo cual ya deja de ser fijo entonces, por ahí hay un engaño bastante importante porque claro, no es lo mismo que te ofrezcan un split variable según la oferta y demanda que hay en el mercado que puede ser más o menos asequible que en contraparte te ofrezcan un split muy bueno eso se ofrece por la competencia que hay tú aceptas ese split y después te lo pasen a móvil a un split móvil o bien, pues te hagan recuotas te desplacen el precio de entrada o de salida bueno, no puedas operar en determinados momentos eso hace que al final si la orden no va directamente al mercado sea perjudicial para el cliente porque después ya veremos con otros problemas y tal todo viene derivado de lo mismo al fin y al cabo es para que el broker ofrece todo eso para conseguir más ganancia cuando simplemente tendría que mandar la orden al mercado sea cual sea el split o sea, el broker tiene su beneficio sobre una comisión que carga en el split y punto y la orden se tiene que ejecutar fluidamente correcto si efectivamente sea la cosa parece muy atractiva pero claro, todos sabemos que nadie da duros por pesetas entonces cuando por un lado creen que te vas a beneficiar efectivamente el que se va a beneficiar es el broker exacto, después no hay que olvidar César que hay una cosa muy importante ya que hemos hablado del split te ofrecen un split muy bueno, muy atractivo para que tú te hagas cliente en euro, libra, bueno, los majors pero después nos vamos a euro-gen, libra-gen y nos encontramos con sorpresas de 8, 10, 12 pipos de split vale, fijo también, pero no tiene mucho sentido por esa diferencia lo normal es que sí, por la naturaleza de cada par haya una diferencia porque no hay tanta oferta y demanda no hay tanta oferta, tanta demanda en un momento determinado porque no hay tantos volúmenes pero la diferencia tan elevada pues obedece simplemente a que estarán ganando por otro lado lo que dejan de ganar en determinados pares efectivamente, así es y una cosa Francisco tú sabes otro tema que me hace mucha gracia de los brokers que parece ahí que que estén dando un gran regalo a los clientes como diciendo, toma, te lo doy, te lo regalo y el cliente se cree, ostras, este broker me está haciendo un gran regalo y se lo creen y todo ¿tú sabes qué tema es ese? dime el tema de los bonos de regalo, tío que parece que están beneficiando al cliente pero eso tiene un doble sentido que me gustaría que nos explicases sí, a ver, todos seguro que han visto algún broker que ofrece un bono de regalo un 10-20% para crear una cuenta nueva de mil dólares, incluso de 10 mil dólares incluso hemos, yo he llegado a ver bonos de 50% seguro también habrás visto estas borradas bueno, eso yo creo que tiene, bueno, tiene dos un doble sentido, primero lo hacen evidentemente para atraer clientes segundo, en realidad no es un regalo porque la cláusula del contrato especifica que hasta que no has consumido o no has realizado determinadas operaciones número de operaciones para llegar a un cierto volumen que cubra ese regalo que te dan evidentemente no puedes sacar ese dinero claro, y una cosa, espera, Francisco esa cláusula tenemos que decir desde ya que cuando alguien reciba un bono de regalo que viene la cláusula del contrato qué es lo que tiene, qué cantidad determinada de operaciones y demás, hacemos un llamamiento a que lo revisen cuando se les presente que alguien les haga un bono de regalo porque tiene este doble sentido que tú nos estás comentando, ¿no? claro, porque por ejemplo si te regalan una cuenta un 20% una cuenta de 1000 dólares te regalan un 20% que son 200 dólares si la cláusula especifica que debes al menos realizar operaciones por valor de 20 lotes eso ya es como mínimo equivalente a dos veces el regalo que te dan ¿por qué? porque un broker puede ganar que no manda las operaciones al mercado directamente que te da un especifico de dos pipos en un par y no manda esa operación al mercado está ganando esos dos pipos limpios por lo tanto 20 lotes a dos pipos serían 400 dólares entonces no nos están regalando nada eso por un lado y por otro lado ¿qué ocurre? pongámonos en un caso de un novato que empieza le dan ese regalo como está empezando lo ve muy atractivo muy bien y en dos semanas hace operaciones malas y pierde todo el dinero ¿vosotros creéis que ese broker ha perdido 200 dólares? yo personalmente no no porque o sea primero que se ha chupado mínimo mil dólares porque para darte un bono menos de mil no te van a a dejar invertir por lo tanto aunque realmente esos 200 dólares te los hubieran dado de verdad ellos ya están saliendo con un margen de beneficio de 800 es decir cuatro veces lo que te han regalado ¿no? evidentemente porque esas operaciones no saldrán al mercado se quedarán en la mesa de dinero y bueno sabe el broker que para principiantes el 90% de las operaciones son perdedoras por lo tanto bueno ahí hay que ver un poco la política la política que lleva cada broker y y hay que con mucho cuidado porque bueno no veremos ningún banco que por traer a la cuenta nuestra a nuestra cuenta trae 10.000 euros nos regalen 2.000 eso es absurdo no te preocupes que de los bancos ya hablaremos en otra ocasión que también hay tela que cortar ¿de acuerdo? muy bien bueno Francisco una cosa escúchame últimamente tú no sé si te han llegado rumores de que los market makers los brokers market makers porque tenemos que saber que en este mercado como tú bien sabes hay dos tipos de brokers los que son market maker y ECN ¿de acuerdo? sí entonces ¿qué pasa? que últimamente no sé si te han llegado rumores de que los market makers están tratando de darse importancia diciendo que son market makers porque todos sabemos que en español significa creadores u abacedores de mercado y es como que dicen bueno nosotros somos los que pinchamos y cortamos aquí en este mercado creamos el mercado para ti para que puedas operar pero realmente la gente sabe lo que es un market maker explícalo por favor bueno aquí un market maker lo que hay que decir que es creador de mercado está bien dicho bien especificado simplemente lo que hace un market maker es crear un nicho de mercado dentro del propio broker es decir crea un intercambio de operaciones entre dos propios clientes del broker sin lanzar las operaciones al mercado a precio que se esté en ese momento el par donde se esté operando ¿vale? eso no es bueno para el cliente porque ya lo veremos después cuando hablemos de tipos de contrato y tal no es beneficioso porque la operación no sale al mercado entonces si no sale al mercado cuando el cliente gana tiene que haber otro que pierde y si la mayoría dentro del broker están ganando es el broker quien pierde dinero y tendrá que pagarlo y hay brokers que por estas prácticas han quebrado por otro lado el broker SN lo que hace es mandar las órdenes directamente al mercado y este problema de si un cliente está mandando la orden y no hay otro cliente en el propio broker que haga la operación contraria no existe claro está porque hay brokers que se decantan por tener mesa de dinero y hacer de maker makers muy fácil porque cuando se manda una operación al mercado el broker tiene que pagar una comisión al proveedor de liquidez o a los bancos que están conectados a su red para poder ofrecer de contrapartida al cliente entonces eso es lo que teóricamente tendría que ser pero claro los brokers lo que van es a su beneficio propio entonces intentan ahorrar al máximo y tener el máximo de beneficio por lo tanto para ellos no pagar a su proveedor de liquidez es más beneficio porque el split se queda limpio para ellos o sea estamos hablando de que eso es una creación de mercado virtual en la cual no es para nada beneficioso de cara al cliente sino beneficioso para ellos porque se ahorran ese pago de comisiones a los proveedores de liquidez eso es lo que realmente hace un market maker exactamente si si cierto francisco si si exacto ok si vale y entonces explicanos bien lo que es un ECN para que la gente sepa realmente que porque es beneficioso llegar hasta el como ya he dicho el ECN el broker ECN es un broker que tiene sus plataformas conectadas a una red ECN electronic connection network donde están conectados otros grandes brokers bancos grandes instituciones y donde se van entrelazando digamos las operaciones unas contrarias a otras entonces para canalizar esas operaciones pues bueno hay que pagar unas comisiones o bien a los proveedores de liquidez o bien a los bancos que ofrecen ese servicio y ¿qué ventajas tenemos? pues bueno el SPREIT primero no es fijo es variable en realidad eso es una ventaja porque si te dicen que es fijo el SPREIT y después te lo varían ya te están engañando es una ventaja porque a veces el precio va a favor nuestro entonces allí partimos de un precio base ECN que es el precio de mercado en ese momento y después se agregan las comisiones de proveedores de liquidez y después las comisiones del broker y las que se tengan que cargar sí estamos hablando de una estructura de comisiones pero eso es como funciona todo nadie trabaja por nada y un banco cuando te da un servicio te cobra y todo el mundo te cobra por cualquier servicio y nosotros cuando mandamos dinero de una cuenta a otra nuestra pues bueno se pagan comisiones y si no pagas un tanto por la transferencia lo pagas después cuando te cobran la comisión mensual que te van cobrando ¿no? Sí ok perfecto bien Francisco me gustaría tocar otro punto muy importante que aunque realmente sí que lo veo beneficioso sobre todo para la gente que en primer lugar es nueva en este mercado y pasa a tomar un contacto real es decir de cuenta demo a cuenta real sí lo veo beneficioso pero ahí hay algo que no cuadra y es el tema de las cuentas micro ¿no? Sí entonces ¿tú podrías informarnos un poco acerca de las cuentas micro? Bueno las cuentas micro en realidad son diría yo cuentas virtuales por decirlo de alguna forma porque a ver primero hay que saber cómo funciona el mercado y cómo funciona un broker y cómo funciona la estructura para poder entender el porqué de cada cosa ¿no? para poder mandar una orden al mercado a través de un proveedor de liquidez o un banco ese proveedor de liquidez o ese banco nos impondrá unas condiciones mínimas ¿vale? para ese servicio es decir yo puedo contratar una cuenta personal con un proveedor de liquidez para lanzar todas las órdenes al mercado directo ¿vale? pero ese proveedor de liquidez me dirá pues mira las condiciones mínimas mías son un millón de dólares en cuenta y mínimo una apertura de como mínimo por operación cinco lotes ¿vale? y eso lo podemos ver pues en servicios de trading avanzados en proveedores de liquidez y también hay brokers que ofrecen cuentas de acceso directo al mercado con unas condiciones mínimas bastante exigentes que no puede hacer cualquier persona ¿no? Entonces a partir de ahí el broker por volúmenes puede contratar con el proveedor de liquidez ciertos tipos de cuenta y poder ofrecer a sus clientes diferentes condiciones de split en función del volumen que va a tener esa cuenta bueno a partir de aquí vamos a ver que cuentas pueden ser reales o no un proveedor de liquidez no aceptará nunca en su red de operaciones una operación de 0,01 lotes o sea un micro lote ¿por qué? porque eso no le interesa porque el proveedor de liquidez quiere volúmenes altos y también tiene sus gastos y tiene que cruzar operaciones con grandes operadores como bancos y grandes instituciones por lo tanto las cuentas micro son cuentas que trabajan en mesas de dinero y esas pequeñas operaciones se van distribuyendo entre todos los clientes del propio broker que al broker bueno los brokers tienen un sistema black box que se llama que es un sistema de gestión primero de riesgos y después de operaciones que va cruzando las operaciones y a veces tú lanzas la operación para ti se ha ejecutado pero a lo mejor tarda dos horas internamente el broker en colocar tu operación en cruzarla ¿no? en cruzarla ¿te refiere? entonces ellos con la gestión de riesgos pues bueno intentan que salgan beneficiados brokers ¿vale? esa cuenta micro por otro lado que puede ser de 100 dólares si nosotros tuviéramos un sistema muy bueno o si fuéramos muy buenos traders y al cabo de un año hubiéramos multiplicado por mil esa cuenta ¿realmente cree alguien que nos iban a pagar ese dinero el broker? yo lo dudo yo también evidentemente pues mira Francisco ¿sabes qué? me gustaría ya que estamos hablar sobre un tema que a mí a lo largo de estos años me ha preocupado bastante y es el tema de pago de comisiones abusivas a la hora de realizar operaciones ¿tú qué opinas de eso? bueno el tema de pago de comisiones hay dos vertientes una puede ser comisiones que se carguen sobre las cuentas o sobre la recepción de fondos que bueno eso dependerá de los bancos porque hay que decir una cosa cualquier operación implica una comisión ¿vale? cualquier operación en el mercado y cualquier operación bancaria ¿vale? sí lo que más me extraña a mí es que haya brokers que cuando mandas los fondos de tu cuenta no te cobren ninguna comisión bancaria cuando tú sabes que cuando llega el dinero el banco aplica una comisión o bien que mandas el dinero a tu cuenta con tarjeta de crédito que sabes que las comisiones mínimas van de un 3 a un 5 un 6% y te llega el dinero a tu cuenta sin ningún cargo de comisión entonces efectivamente es que decir que llega entero lo que se supone que tú has mandado de tu banco al del broker exacto o sea como si no hubiera habido es decir tú inviertes mil dólares y te llegan mil dólares y luego en el broker ves mil entonces todos sabemos que hay comisiones y no se están aplicando que te hace un regalo el broker bueno el tema es que como esa cuenta probablemente irá a través de una mesa de dinero simplemente el broker lo que hace es en tu cuenta acreditar esos números porque son números que representan tus mil dólares y ellos tienen en su cuenta bancaria esos fondos ¿vale? y si lo pierdes todo pues no han tenido que tocar ese dinero y si estás ganando y recuperas tus ganancias te lo tendrán que mandar ¿vale? por eso vemos esas cosas tan extrañas que no tienen sentido o sea si un servicio tiene una comisión esa comisión se tiene que pagar evidentemente no la pagará el broker la paga el cliente porque es quien está utilizando ese servicio eso no ocurre con cuentas grandes donde los fondos se mandan directamente los fondos que se operan se mandan directamente al mercado a través del proveedor de liquidez a través de la RTCN y todo queda especificado cada comisión y cada operativa ¿no? Ok Francisco fantástico pero mira sabes que ya que estamos tocando estos temas tan candentes me gustaría hablar sobre un tema que normalmente no hemos mencionado ni hemos escrito en nuestros blogs sobre ello ni nada y que además hay muy poca información en internet pero que es de suma importancia para cualquier persona que esté ya sea en el mundo del trading de forex o en el de cualquier otro mercado financiero y es el tema de las cláusulas de no contrapartida nos podrías informar un poco de ello porque lo veo bastante importante si a ver los brokers como tú sabrás suelen tener contratos que vienen a estar entre 15 20 25 páginas y no todo el mundo se lee la letra pequeña y tal entonces suele haber una cláusula en la que dice que si el broker no encuentra contrapartida a las operaciones que ha realizado el cliente estas podrán ser anuladas o no acreditarse en la ganancia que hubiera obtenido por esas operaciones pero por otro lado nunca dice que si son perdedoras te van a devolver ese dinero entonces hay que ir con cuidado con este tipo de cláusulas porque lo que hacen es asegurarse el broker de cubrirse las espaldas por si no encuentra contrapartida en la mesa de dinero tiene que hacer de contraparte las operaciones y esas operaciones son ganadoras para el cliente y tiene que pagar de su bolsillo entonces por ahí ya sabemos lo que va a hacer el broker con nuestras operaciones solo por tener esa cláusula ya sabemos que no va a mandar esa operación al mercado sino que la va a pasar por su mesa de dinero y cuando necesite hacer de contrapartida lo va a hacer perfecto pues ya sabes chicos a revisar los contratos que tengáis con el broker bien Francisco mira un problema también que observo yo muy frecuente y sobre el cual muchísimas personas han perdido su capital sobre todo cuando están en medio de un hedge de acuerdo que para nada recomendamos de acuerdo es el que están viendo que sus cuentas están perdiendo su capital van cerrando el hedge parcialmente pero si no se controla bien ya sabes que al final abres unas operaciones demasiados pips demasiado arriba del otro no lo llegas a compensar bien y finalmente pierdes los fondos pero es que tú te vas de cara al broker como nos comentaba este alumno del curso de hace unos meses de acuerdo que nos decía no pero es que tengo un hedge estoy perdiendo y el broker no me deja ingresar más dinero ¿por qué? esa es la cuestión puede ser puede venir el tema por dos por dos cuestiones una si se trata de una cuenta PAM las cuentas PAM son percentage account manager bueno y manager significa que son cuentas que son manejadas y que como van por porcentajes las operaciones que abre el manager de las cuentas van por porcentajes pues bueno no se puede añadir o quitar fondos de dichas cuentas porque si no no se repartiría equitativamente ni las ganancias ni el riesgo ¿vale? pero bueno no es el caso que tú me comentas el típico caso que me has comentado pues es simplemente un broker que lo que quiere es que el cliente pierda y no tenga oportunidad de recuperar de recuperar esas esas posiciones porque simplemente no lo has mandado al mercado y ha hecho de contraparte punto no hay más porque en cualquier momento eso es como una cuenta bancaria tú puedes añadir y hacer reintegros y depositar el capital que tú quieras siempre y cuando no afecte al margen es decir que si tú sacas una cantidad que afecta al margen mínimo que tiene que haber para que la posición quede abierta pues sí que se te cerrarían las posiciones pero mientras tanto no hay ningún motivo para hacerlo y en contraparte a esto también verás que muchos brokers le dicen al cliente ahora que tienes esas posiciones en contra es el momento de ingresar más dinero ¿vale? también lo ves eso ¿vale? pero cuando no le interesa al broker no te deja no te deja ingresar más dinero ni hace ninguna operación simplemente se limita a que tú cierres las posiciones y punto o sea que es algo que es es fácilmente cuando no defienden tus intereses tú lo ves y el broker lo que hace es simplemente velas por sus propios intereses en estos casos eso es muy fácil de identificar cuando tú quieres hacer algo que te beneficie a ti y el broker no te deja ya está no hay más que hablar ¿no? efectivamente pues mira te voy a comentar además yo tú sabes que yo tengo una cuenta de twitter ¿de acuerdo? donde pues yo suelo hablar con muchísima gente y alguna vez he operado con ellos y tal y había un caso de una persona que está con un broker de Londres ahora mismo no recuerdo el nombre si no lo daba sin ningún tipo de problema porque si no que demuestre lo contrario pero ese caso me dolió bastante por esta persona que habló conmigo en el twitter porque intentó hacer un cambio de broker y el broker le puso obstáculos a la hora de retirar el dinero es decir le hacían mil y una preguntas y no sé ahora mismo cómo tendrá la situación pero hasta hace unas semanas todavía no había conseguido que el broker le devolviese su propio dinero que quería retirar ahora que lo tenía pues en beneficio ¿no? ¿por qué? o sea tú sabes de otras personas que se le haya dado el caso ¿sacas alguna conclusión al tema? sí yo conozco casos de compañeros que bueno que han abierto fácilmente incluso online las cuentas en un broker que bueno le piden los documentos lógicamente y tal pero a la hora de retirar incluso que para qué querían el dinero o para qué lo necesitaban como si tuvieran que justificarlo a ver el dinero que deposita el cliente en el broker es del cliente y eso es como una cuenta bancaria cuando tú quieres lo puedes sacar y cuando tú quieres ingresar más puedes ingresar y ahí el broker lo único que tiene que hacer es limitarse a hacer lo que el cliente le dice y punto lo que ocurre es que hay mucha competitividad en este mercado y lo que quieren los brokers es tener el máximo volumen posible y perder el mínimo de clientes posible siempre y cuando esto estaría bien siempre y cuando fueran nuestros pero es que no es así porque el principal objetivo de más de un broker hoy por hoy incluso de renombre es quedarse con el capital del cliente efectivamente sí a mí realmente eso me sorprendió bastante y creo que los brokers que sigan esa línea pues tienen muy poco futuro en este mercado además de yo verles cientos de demandas pero bueno pues mira Francisco para terminar de acuerdo porque tampoco quiero quitarte mucho tiempo quiero que me hables un poco sobre el tema de los recursos o sea tema de cursos indicadores o sea ya sabes todo eso que ofrecen los brokers o que mejor dicho deberían ofrecer de acuerdo sí aquí hay aquí hay que decir que la mayoría de los brokers ofrecen de los grandes brokers parece que ofrecen un gran soporte que beneficia al cliente pero no es así tú verás que hay grandes brokers que ofrecen pues bueno cursos gratuitos seminarios web incluso señales para hacer operaciones pero que eso no va a ningún lado no sirve para nada porque primero los cursos son sobre lo que todo el mundo conoce lo típico ¿no? soporte de resistencias RSI lo que sabemos que si lo utilizas e intentas sacar una estrategia ganadora que al final sales perdiendo siempre y por otro lado pues bueno las señales que te puedan ofrecer son una cosa cuando las ves y parece que pueden funcionar y tal y cuando las sigues en directo con operaciones después no ganas ninguna entonces ¿qué ocurre? que realmente si parece que hay mucho soporte y tal pero al final eso se queda en nada ¿por qué? porque bueno no hay mucho interés por parte de los brokers en que los clientes ganen capital porque vamos ¿para qué necesita? siempre hablando de los brokers market maker en este caso si pero bueno yo es algo que he visto en todos los brokers en general no verás ningún broker que te ofrezca indicadores personalizados o propietarios que no usan la gente en general que no son estándar ni ofrecerán a los clientes sistemas profesionales para operar eso no lo es entonces ¿por qué? yo como profesional de este sector me puedo preguntar ¿por qué no le interesa a broker que eso sea así? cuando yo conozco muchas herramientas que me las he tenido que diseñar y me las he tenido que desarrollar yo y mis compañeros de trabajo y los brokers que tienen grandes a nivel mundial que tienen muchísimo más potencial que nosotros no las están desarrollando ni las están ofreciendo a sus clientes ¿no? claro efectivamente pues bueno Francisco pues yo te agradezco mucho tus puntos de vista ¿te gustaría añadir algo antes de terminar la charla? si bueno yo un poco te comentaría el tema de las regulaciones ah muy importante también muy candente últimamente yo te diría una cosa el tema de las regulaciones se basa única y exclusivamente en dinero o sea tú no por estar regulado vas a defender los derechos del cliente ni vas a darle más seguridad al cliente simplemente estás pagando a un regulador que está diciendo que los contratos que tú ofreces son legales tanto si tienen la cláusula que hemos dicho como si no cuidado porque eso puede ser algo que pensamos que nos está favoreciendo y a veces nos está está actuando en contra nuestra porque hay que decir que el broker que está regulado en cualquier organismo lo que hace es pagar a ese organismo ni más ni menos con eso no quiero defender a los brokers que no están regulados ni mucho menos porque hay que estar regulados pero que no se piense nadie que porque un broker esté regulado ese broker estará defendiendo los intereses del cliente eso no que vamos no tenemos que que tener como una regla de tres está regulado está defendiendo mis intereses no porque seguramente más de un cliente habrá vivido en un con un broker de renombre regulado algún episodio que le ha perjudicado y eso vamos yo creo que si hay que tener regulaciones y tal pero eso no nos garantiza nada simplemente lo más importante es ver los contratos lo que dicen y porque un contrato de un broker puede ser muy sencillo simplemente ofrece un servicio de acceso al mercado a través de un proveedor de liquidez o a través de su sistema su plataforma propia lo que sea y no tiene por qué haber ninguna cláusula que diga que si no cuenta contraparte es que eso es absurdo esa cláusula está ahí adrede para cuando el broker necesite hacer de contraparte que pueda anular una operación ¿entiendes? sí efectivamente pues bueno Francisco pues muchísimas gracias por todo este tiempo que me has dedicado esta tarde la verdad es que creo que le va a ser muy provechoso tanto para mis clientes y alumnos para los tuyos y demás pero bueno una cosa sí que me gustaría que nos comentases que me gustaría que hablases un poco de tu broker y qué ventajas puedes ofrecer a estos a estos traders o pequeños traders que están comenzando ahora ahora que ya conocen las malas prácticas de un broker pues qué ventajas podrían obtener con broker for traders que en este caso es tu broker ¿no? bueno nosotros como tú ya sabes y nos conocemos de hace tiempo hemos decidido poner en marcha este proyecto porque siendo profesionales de este sector hemos visto de todo y hemos tenido que aguantar prácticas en contra nuestra de grandes brokers supuestamente para impedirnos hacer nuestro trabajo correctamente o bien como traders o bien como gestión de capital propio y bueno nos hemos embarcado desde hace un año en este proyecto y lo que intentamos es poner a disposición de todo el mundo nuestras herramientas de todos nuestros clientes recursos profesionales para que el cliente pueda gestionar su capital y analizar el mercado correctamente y que bueno que el cliente esté esté tranquilo de que su operación va a ir al mercado y no va a tener problemas no va a tener no va a haber engaños porque a ver nosotros hemos empezado como cualquier alumno tuyo que está empezando que no sabe no sabe los secretos de este mercado no sabe no tiene conocimientos técnicos suficientes y lo que buscamos es que nuestros clientes tengan el apoyo nuestro y sepan que nosotros estamos de su lado que no vamos a hacer de contraparte del cliente que todas las órdenes van a salir al mercado a través de nuestra red Tcn y que le apoyaremos en todo lo que podamos con indicadores incluso ofreciendo sistemas personalizados y tenemos siempre un departamento de investigación que está intentando mejorar herramientas sacar herramientas nuevas y en definitiva a nosotros nos interesa que nuestros clientes crezcan para crecer nosotros efectivamente porque además soy broker Tcn y cuanto más volumen mejor tanto para vosotros como para el cliente correcto exacto pues muchas gracias Francisco en tal caso pues bueno te dejo por hoy de acuerdo y ya nos vemos en otra ocasión muy bien pues ya hablamos en otra ocasión César venga Francisco buenas tardes hasta luego hasta luego